Hola Trivieros, hoy veremos si eres capaz de adivinar la profesión por emojis. Tienes 5 segundos para responder y 40 preguntas. Recuerda suscribirte y dejar como te fue en los comentarios. Empezamos. Adivina la profesión. Así es, cantante. ¿Qué profesión simbolizan estos emojis? ¿Qué profesión simbolizan estos emojis? ¿Qué profesión simbolizan estos emojis? ¡Bombero! Vamos con el que sigue. ¡Excelente! ¡Cocinero! Constructor Profesión número 5 Informático Este Agricultor ¿Puedes adivinar la profesión? Así es, doctor o médico Seguimos Maestro Maestro Policía Ocupación número 10 Excelente Piloto Estos emojis sugieren que trabajo El de cineasta Adivina la profesión a partir de los emojis Así es, fotógrafo Decodifica los emojis ¿Qué profesión es? Electricista ¿Hacia qué profesional te llevan estos emojis? Empresario Contador ¿Puedes descifrar este? Escritor Detecta la profesión Detecta la profesión Juez Seguimos Dentista ¿Puedes descifrar el trabajo a partir de estos emojis? Futbolista Nombra la ocupación Maquinista Maquinista Vamos con la número 20 Astronauta ¿Qué profesión están reflejando estos emojis? Pescador 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 ¿Y estos? Estudiante Vamos con los emojis número 23 Pintor Pintor Artista ¿Qué trabajo describen estos emojis? Adiestrador Adiestrador ¿Puedes interpretar los siguientes emojis? Excelente Tribero Actor A ver qué tan detective emoji sos Así es Científico ¿A qué representan estos emojis? A un peluquero o barbero Seguimos Taxista Adivina la profesión Así es Leñador Vamos con la número 30 Heladero ¿Cuántas llevas respondiendo bien? Autor ¿A qué carrera aluden estas pistas en emoji? Joyero Orfebre Número 33 Niñera Y estos sugieren a qué trabajo Nadador Vamos con los últimos cinco Excelente Astrónomo Excelente Astrónomo Levantador de pesas ¿Qué te sugieren estos emojis? Ciclista Últimos tres Vamos Tribero Violinista 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 ¿Puedes descifrar el trabajo? Paracaidista Último Muy bien Tribero Periodista Periodista Vamos con el desafío bonus ¿De qué profesión se trata estos emojis? Si lo sabes, recuerda dejar tu respuesta en los comentarios Ahora en base a tus respuestas correctas ¿Qué nivel de Tribero lograste? Si disfrutas de nuestro contenido Por favor deja un me gusta Suscríbete Y activa la campanita Así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos Aquí le dejamos algunos retos más Para que puedan seguir jugando con nosotros Muchas gracias Tribero por estar ahí Hasta la próxima Altyazı M.K.